Hola que tal soy Juan Meneses y estamos acá en el examen de la San Luis Gonzaga de Ica Hay más de 5.000 postulantes para distintas áreas en este día domingo La 2 es la C de lo que ella no te da Cariño, cariño, cariño Nos vemos, nos vemos, chao Hola, ¿qué tal? Exitosa, exitosa Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!